Vale, no hay narices... Te lo has pensado, ¿eh? Te lo has pensado. No hay narices de... Pegarnos ahora una vacilada y enseñarnos ejercicios que podemos hacer en casa, ahora que estamos muchos autoconfinados, sin necesidad de ir al gimnasio, pero de tonificación general. Perfecto. Hombre, justamente en la época que estamos y que ahora hemos hecho mil entrenamientos en casa y tal, creo que aquí podemos montarte algo rápido, ¿eh? No hay narices. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo hacemos cada uno? Sin material ni nada. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos? Pero tú tienes... No, no, material doméstico. O sea, desde un escalón o... ¿Tú participas? Claro que participo, claro. Te pondremos uno fácil a ti. Yo tengo ciática, o sea, cuidado. Cuidado, cuidado. Que tengo. Lo adoptamos. Oye, pero falta un poquito de ambiente. Tenemos... Ma, pedimos música. De gimnasio. Sí, venga. Música. Bananarama. Pues como decía Pepe Navarro, déjala sonar, escocés. Adelante. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿A uno a uno? Sí, venga. Dale tú, Uri. Sí. Por ejemplo, podríamos hacer flexiones en el suelo. Nivel fácil. Lo podríamos hacer incluso más difícil. Hacerlo declinado. Adelante, Alex. Vale. Se podría hacer una zancada, ¿vale? Utilizando un escalón. Bajo. ¡Ah! ¡Ah! Y cambio. Bravo, José. Bueno, otro gran ejercicio para pierna, pues sería la sentadilla, ¿vale? La podemos realizar... Adelante, Marc. Cuidado con el polo, que se te va a petar un botón. Finalmente, acabamos con el ejercicio de brazos también. El de arriba mejor. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!